Ella es amiga de un por diosero y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patrisa, agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien No me pongo en el camino del diablo, en la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Puede ser feliz igual Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Puede ser feliz igual